¡Suscríbete! Nosotros no conocemos quién sea esa buena señora que decís. Mostrarnos algún retrato de ella, aunque sea tamaño, de un grano de trigo. Que aunque sea tuerta de un ojo y del otro le mane vermellón o piedra azufre... No le man a caray infame sino a ambar y algalia entre algodones. Pero vosotros pagaréis la grande blasfemia que habéis dicho contra tamaña verdad como es mi señora. ¿Dónde está señora mía? ¿Que no te duele mi mal? ¿O no lo sabe señora? ¿O eres falsa y desleal? ¡Señor Quijano! ¡Señor Quijano! ¿Quién ha puesto a vuestra merced esta suerte? ¿Tenéis alguna herida? ¡Oh noble marqués de Mantua, mi tío y señor carnal! Mire vuestra merced señor, pecador de mí, que yo no soy el marqués de Mantua... ...sino Pedro Alonso, vuestro vecino. Venid conmigo al pueblo.